Venga, uno malo. Un chiste muy malo. He buscado en internet ahí, aunque sea. Un chiste corto. ¿Estamos? Estamos. Mauri Pucci con su camión por la carretera y al llegar a un túnel se da cuenta de que el camión no cabe. Se baja, coge un pico y se pone a romper el techo del camión. A un poco rato llegan al camión y dicen, pero hombre, no será mucho más fácil desinsular un poco las pruebas. Y dice, Pucci, mire que me jodan a mí y dice, a ver, ¿el camión por dónde te pasa? ¿De arriba o por abajo? Vale. En el top de Google Inespec. Vale, gracias.